Es un buen relevo, o sea, yo estoy muy contento, mucho, mucho, muy contento con quien va a ser la Presidenta de México, la Presidenta Constitucional. En poco tiempo, en poco tiempo, va a ser la mejor Presidenta del mundo. Conozco a los Presidentes, sé de ellos jefes de Estado, primeros ministros y conozco a Claudia. Asco, un pueblo como el nuestro. Ayer me gustó mucho y ojalá y sigamos con eso. Así como dije, al carajo con los engaños de la oligarquía, es al carajo con los complejos. México es una potencia cultural. Sin duda, estamos entre los tres países con más grandeza cultural en el mundo. De ahí, de que tenemos un pueblo excepcional, bueno, trabajador, fraterno. Entonces, estamos muy bien, ya no a los complejos. En lo cultural y en lo económico, pasamos del lugar 15, en este gobierno, al lugar 12. Es la economía 12 del mundo. Entonces, vamos hacia adelante y por eso sostengo lo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de que va a ser un gobierno muy bueno y nos va a ir bien a todos, a todos los mexicanos. Gracias. Gracias.